Filete de pescado frito. Los ingredientes para cuatro porciones son los siguientes. Filete basa oriental, ocho piezas. Limón eureka, al gusto. Harina de maíz, dos tazas. Harina de trigo, dos tazas. Salsa picante, media taza. Mostaza, dos cucharadas. Huevo, dos piezas. Sal, una cucharadita. Orégano seco, una cucharadita. Comino, una cucharadita. Pimienta, una cucharadita. Pimentón, una cucharadita. Ajo en polvo, una cucharadita. Cebolla en polvo, una cucharadita. Aceite vegetal, dos tazas. El procedimiento es el siguiente. Corta los filetes en tiras delgadas y reserva. En un recipiente, agrega la sal, la pimienta, el comino, el orégano seco, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el pimentón, mezcla y reserva. En un recipiente, agrega la harina de maíz, la harina de trigo, la mitad de los condimentos, mezcla y reserva. En un recipiente, agrega los huevos, la mostaza, la salsa picante, la mitad de los condimentos y mezcla hasta que todo quede bien integrado. Coloca un filete en la harina, pásalo por el huevo y después en la harina. Repite hasta terminar todos los filetes y reserva. Corte el limón eureka en cuatro. Coloca el aceite en una olla. Cuando esté caliente, agrega los filetes y cocina hasta que estén dorados. Reserva sobre papel absorbente. Sirve, acompaña con limón al gusto y disfruta. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.